hola amigos photoshopperos de la galaxia hoy les traigo un vídeo bastante sencillo que es cómo pintar una máscara de capa esto es algo que suele ser un poco confuso al principio pero está bueno saberlo mira te lo voy a mostrar acá yo tengo una imagen no sé si hace falta que te aleje en la descripción por ahí te la dejo si fíjate si está seguramente te la deje bueno es bastante sencilla tiene un fondo negro la persona tiene un vestido azul y lo que vamos a ver acá es el concepto de la pintura si mira voy a crear una capa nueva voy a crear un degradado con la tecla g activo lo que es el degradado vamos a crear así de blanco a negro ahí está voy a lanzar de acá acá listo acá cree un degradado porque hago esto porque quiero mostrarte que de blanco a negro vos puedes estar pintando con lo que es dentro de lo que la máscara bien pero voy a rápidamente crear ahora se lo puedo hacer de acá más fácil ajustes posterizar ahí está mira vamos a hacer digamos que hay 15 niveles ahí está 15 niveles de posterización que va de negro a blanco y tenemos una capa ahí de unos varios grises listo y fíjate lo que vamos a hacer selecciono todo te muestro los pasos selecciono todo edición copiar ahí está ahí activo esta imagen y ahora lo voy a hacer es crear una máscara y dentro de la máscara vamos a pegar esto que hicimos recién no me deja voy a entrar en la máscara ahora sí y voy a pegar ahí está ahora sí me dejó listo y ahora salgo hacia acá fuera de la imagen fíjate esto esto es lo que te quería mostrar porque esto tiene que ver con cómo pintar en una máscara así quiero que veas que lo que es negro va como va como sellando o sea no deja ver la imagen y lo blanco revela la imagen y acá en lo que es esta miniatura puedes ver que la máscara a la derecha deja ver y a la izquierda tapa pero qué pasa en el medio tenemos estos grises y estos grises en realidad están pintando es decir a qué quiero ir con esto es que en las máscaras de capas se puede pintar de negro a blanco y en el medio hay grises y cómo funcionan los grises bueno muy sencillo los grises serían como transparencias mira creo una capa por acá con el color acá celestón más o menos como para que se vea ahí está y fíjate que en el medio quedó como la transparencia acá se puede ver bastante del vestido pero acá se ve más nítida la imagen entonces si nosotros tomamos un pincel cualquiera no importa así así medio grande y acá en la máscara pintamos podemos elegir con cualquiera de estos colores o sea de blanco a negro lo que queremos qué quiere decir esto o qué consejo te puedo dar yo mejor dicho es que vos puedes pintar con un gris si yo pinto de con un gris tengo opacidad al 100 lujo al 100 y voy pintando con un gris si el gris es como una especie de transparente fíjate que ahí estoy acá estoy como como borrando parte de la imagen si se ve vamos a acercarnos un poquito ahí está estamos borrando como parte de la imagen mientras más cerca del negro esté más borra la imagen fíjate ahí se está borrando y deja ver lo azul que está ahí por detrás y mientras blanco está mientras más cerca del blanco está el color ahí está fíjate estoy recuperando parte de la imagen bueno esto está bueno para que lo tengas en cuenta pero yo qué prefiero hacer mira yo prefiero hacer esto yo prefiero trabajar con blanco puro o negro puro y lo que voy variando es la opacidad directamente si porque esto te permite más control pienso yo ahí un 8% vas tirando ahí como la pintura y es como ir como lanzando pinceladas y buscando el punto que te guste igualmente a ver esto es lo que cada uno usa qué sé yo yo en mi caso uso esto porque uso esto porque mira con la tec con el teclado del 1 al 0 fíjate acá arriba en opacidad si toco 1 se va a 10 la opacidad toco 2 a 20 3 a 34 40 bueno si lo tocas rápido o sea 4 5 rápido es 45 5 5 rápido es 55 pero si esperas un segundo toca 5 va 50 unos segundos toco 10 va a 10 por ciento la opacidad y esto me parece como un flujo de trabajo mucho más copado a la hora de trabajar con transparencias dentro o pintar mejor dicho dentro de lo que es la máscara fíjate estoy pintando con negro opacidad en 70 y la pongo en 30 toque el 3 voy pintando acá y si toco la x que es como tocar acá estas flechitas invierto los colores blanco negro negro blanco con la x invierto esos colores ahora con blanco en opacidad 30 empiezo a recuperar esta zona de acá ahí toco el 1 opacidad 10 y ahí voy recuperando esta zona de acá fíjate cómo va quedando la miniatura de la máscara no un desastre total pero no importa es a modo de ejemplo acá me paro de vuelta en la miniatura de la máscara y fíjate que a ver yo podría estar constantemente yendo acá eligiendo un color pero tendría que ser como el color justo pleno para poder pintar con ese tipo de transparencia por eso yo digo prefiero blanco o negro y vas cambiando la opacidad con con el teclado por lo menos me resulta lo mejor ese es mi consejo vos en tu caso bueno hace lo que lo que más te convenga lo que más te gusta que es ello así que ten en cuenta esto siempre 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 amigos les recomiendo que vean este vídeo completo es el tutorial más completo que hice de las máscaras de capa creo yo que si vos ves esto vas a poder usar muy bien lo que son las máscaras de capa que creo yo que es la herramienta más importante de photoshop junto con selección o sea si hiciera un top 3 o un top 5 creo que las máscaras sería una de las cosas más importantes y además te enseño cómo hacer este montaje de la cara invertida porque exactamente se usa lo que es las máscaras de capa así que no te lo puedes perder ya está disponible en el canal amigos suscríbanse por favor no hace falta que se le diga ustedes saben si creen que vale la pena en estos vídeos suscríbanse denle like compartan saben que esto funciona de esta forma si ustedes ustedes con la suscripción me están diciendo el loco esto está copado seguir así yo voy a seguir así porque la creatividad no para ustedes son como yo somos de los galáxicos los galáxicos de la galaxia galáctica los galácticos photoshopperos así que bueno amigos nos vemos en el próximo vídeo voy a seguir con más locura chau